Bienvenidos a un video más Aquí estoy con mi primo, saluda Aitán Hola Bueno, hoy estamos de la Martión de Amón Bueno Aquí está Aquí dice Rip Rodney Bueno, vamos a entrarnos en la casa Uy, la casa está muy oscura Pero nos vamos a meter Porque aquí somos huevones o leones Huevones Cállate Cállate Monkey Somos leones ¿Verdad Monkey? ¿Qué somos? Huevones o leones ¡Que leones! No, déjame a mí afuera Cállate Monkey Aquí es la salida Aquí estoy Aquí estoy Mira, mira este cuadro A ver, mira como dice ahí ¿Qué somos? ¿Buevones o leones? ¡Leones! ¡Buevones! ¡Buevones! No, leones porque si no nos hubiéramos metido aquí Mati, este es mi cuarto ¿Cómo que es su cuarto? Pendejo, que no vinimos aquí para dormir Vinimos aquí para investigar los secretos de esta casa Así Mira, hace un tiempo que yo encontré una habitación donde se podía ver el espejo El espejo maldito ¿Dónde está el espejo? Yo no me meto a esa puerta porque soy un huevón ¿Cuál puerta? Bueno, una puerta que ya llena un cuarto Yo no me atrevo a ir ahí Después me sale un screamer Y quedo traumado para siempre Así que Uy, Dios Me da hasta miedo este mapa Bueno, después de un corte más o menos para investigar Regresamos Chicos Chicas Miren lo que acabo de encontrar ¡Una piscina para nosotros! ¿Cómo que una piscina? Esto es un jacuzzi ¡Jacuzzi para nosotros! Ah, no, sí tienes razón Es una piscina Mira Bueno Mira Ah, no, no son No son Déjenme en los comentarios si esto es un mono O es una rata No, es una rata Entonces Déjenme en los comentarios ¿Qué nombre le puedo poner a esta rata? Mientras tanto le vamos a decir rata Mi pluma también tiene una de rata Sí Mire, enseñaste la primo Sí, tengo los mismos Mira, miren Tiene mi cara y mi visa de cara Y el, 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 el 15 de, el 15 de, el 15 de, el 15 de marzo, de mayo Tenemos las, las, las mismas marcas El 15 de, cállate El 15 de, el 15 de mayo me van a comprar robots Y me van a ver el personaje cambiado y todo Así que No voy a tener tantos robots Me voy a comprar Cuarent Cuatrocientos robots Y me hubieran cambiado algún día Por lo menos Por lo menos Y me pongo el super hero por lo menos Oh, una cama ¿A cuál puerta? Mire, me voy a dejar el teléfono y me Ah, aquí está el hábitat Tiene el, el espejo maldito Sí, a ver qué sabe No, no sale, no, 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 no Como es más gallina, la vamos a seguir Oh, oh Vamos a seguir, la vamos Bueno Bueno, vete en el mapa Bueno, les recomiendo no jugar tantas horas este Tampoco se les recomiendo jugar al 14 de la mañana Porque esto los puede matar de un infarto ¿Por qué? Porque andan rumores que si juegas a las 3 de la mañana Este mapa Te pueden salir screamers Eh, porque ellos tienen los audífonos ¿Cuáles? Yo soy este Ah, no, es él Esto Y le voy a robar los audífonos porque soy malito No, Mati, yo soy este, vea Que sí, ya sé, ya sé No, que tiene pelo azul Que sí, que ya sé, no me tienes que decir Y se lo voy a robar porque soy malito No me lo creo Está fuera de venta Yo la voy a robar Esperen ¡Cállate! ¿Y para qué me manda una petición de... Me quiero que ir a esa puerta? ¿Para qué una petición de amistad, Eitan? ¡Aquí está, Eitan! Mira Sígueme A ver Eitan, venga Venga Vamos a meter esta puerta Y justamente nos metemos a esta puerta Vamos a estar en otro lugar, ¿ok? Una, dos, tres Y tres Bien Vamos a ir tan rápido Nos tiene que subirnos al techo Para que los descriptores crean que nos tiramos al techo Que nos transportamos Cierto ¿Sabe cómo subirse? Tiene que subirse en una lámpara Espere No, no Eso no funcionó Eso no funcionó Entonces que nos habíamos teletransportado Pero apenas que vamos a este espejo Nos vamos a teletransportar Así que Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos Chicos, chicas Vean dónde me he teletransportado Se me ha teletransportado al techo No sé por qué Si me tuve que haber teletransportado A una parte donde estuviera ese mismo espejo Pero Al bug le dio huevera Como tiene la sangre de hueva Le da huevera Bueno, no ¿Cuánto llegamos? Llegamos Siete con seis Segundos Me voy a sentar a comer un taco Así que provecho Para los que están comiendo Un corte y me lo come Chicos Me duele Me duele el estómago Tengo que ir al baño Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me duele el estómago Allá está la puerta del baño Bueno, provecho para los que están comiendo Porque voy a hacer caca Provecho para los que están comiendo Porque A quien se le ocurre ver mis videos cuando está comiendo A nadie se le ocurre El maldito es cojo maldito Vamos a saludar a esta persona Le voy a saludar Le voy a escribir Le voy a pedir un olá y me he y me ha mandado un anillo el ratatopo subí así y mira y mira cómo me suelta hecho quítase ratatopo bueno chicos bueno espero que les encanta el vídeo y compártanlo y activen la campanita de notificaciones para ver uno de mis vídeos más vídeos y compártanlo chicos chicas me tengo que salir y tengo que cortar el vídeo o sea tengo que quitar el vídeo porque me he convertido en una planta y así que adiós